Ricardo Andrés Iriarte, de 21 años, víctima del accidente en la vía que conduce a la población de Yondó, Antioquia, se movilizaba en su motocicleta con Erika Marcela Calderón, quien se encuentra recluida en el Hospital Regional del Magdalena Medio con diversas lesiones en su cuerpo. Bueno, es una paciente joven de unos 20, entre 25 y 30 años más o menos, llega con un trauma cráneo encefálico, fractura a nivel de la falange de la mano derecha, se pasa a hacerle una tomografía axial computada y se encuentra que tiene un hematoma a nivel de la región occipital del lado derecho. En las próximas horas, un cirujano deberá ver a la paciente que se encuentra estable según el parte médico. Sí, la paciente está consciente, está estable, está tranquila, está con sus familiares y estamos a la espera de remitirla a un tercer nivel para manejo por neurocirugía. Sí, sí, hay un especialista en neurocirugía que determinará si el manejo es quirúrgico o se le da manejo expectante para ver si el coágulo se drena o se disminuye. Según testigos, los jóvenes regresaban de la población de Yondó, Antioquia, cuando ocurrió el trágico hecho. La víctima de 21 años estudiaba ingeniería mecánica en la Universidad Pontificia Bolivariana, la mujer estudiante de Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia. Una de las hipótesis de las posibles causas de este hecho es que al parecer un ciclista se les atravesó en la vía.